Ya, a ver, el jueguito consiste en lo siguiente. A ver, vamos a ver quién gana. Todos tienen su lápiz y papel. Ya, me van a escribir, a ver, quién gana, me muestra el papel con las palabras escritas, ¿ya? Quién gana en escribir, van a escribir cinco palabras. Cinco, cinco, cinco palabras. ¿Listo? Lápiz y papel. ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, cielito, por favor, escucha. Van a escribir cinco palabras en un papel. Ahorita, les dije que se preparaba con un lápiz y un papel. Cinco palabras van a escribir. Quién gana, quién gana tiene su veinte. A ver. Voy a decir las cinco palabras. Miren, ¿ah? Tienen que grabárselas, ¿ya? ¡Carpeta! ¡Carpeta! Cocina, cocina, culebra, carpeta, cocina, culebra, colador y casa. Me la muestra, si no, no vale. Carpeta, cocina, culebra, carpeta, cocina, colador y casa. Perfecto, perfecto. Perfecto, listo. Ya hay cinco ganadores. Cinco, cinco, cinco. Se apresuraron en avanzar. Primero fue Manuel, segundo Abril, tercero Mía, cuarto Enzo. ¿Eso? 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 Es que yo, es que yo. Es que yo. Sí, bien, bien, Joaquín. Muy bien, Joaquín. Carpeta, cocina, colador. Culebra, casa. Listo, chicos, ahora vamos a ver qué, a ver, Armandito, ¿con qué letra he empezado cada una de esas palabras? Armandito. Uy, Armando también escribió, es lindo. Bien, muy bien, Armandito. Armandito, ¿con qué letra empecé cada una de esas palabras? Sí. Sí, eso es lo que vamos a ver hoy día, la letra C. Vamos a ver qué palabras, lo que usamos, cómo usamos la letra C. Para tener una buena ortografía, nosotros tenemos que saber escribir correctamente las palabras. Y ¿se acuerdan ustedes cuando yo les decía, chicos, se acuerdan cuando les decía en primer grado, chicos, la C no quiere, no quiere trabajar con su amiguita la E y la I. ¿Se acuerdan cuando aprendimos? ¿Se acuerdan cuando aprendimos? ¿Sí? Yo les decía, para que ustedes tengan una motivación para escribir, les decía, chicos, la C no quiere trabajar con la E ni con la I. No quiere trabajar con ellas. Ella dice, no, yo después, yo después, yo no quiero pronunciar ahorita, yo no quiero decir, yo no quiero decir qué, no, yo no. Yo después voy a jugar con ellas, pero después yo voy a producir otro sonido. ¿Se acuerdan que les decía que solamente la C trabajaba con la A-O-U? ¿Se acuerdan? Eso era en primer grado. Pero es que yo les decía eso, ¿saben por qué? Porque la C tiene sus reglas. Ahora sí ya van a empezar ustedes a aprender las reglas de la escritura. Y en las reglas de la escritura sucede que se escribe C delante de A-O-U. A ver, repita. Se escribe C delante de A-O-U. Se escribe C delante de la A-O-U. O sea, decimos K-O-U. ¿Ya? Esa es la regla. Se escribe con C delante de A-O-U. Ustedes conocen la C, ¿verdad? ¿Conocen o no conocen la C? Claro que conocen la C. ¡Conocemos! Por supuesto que conocen la C. Ustedes saben escribir la C, ¿verdad? ¿Saben escribir la C? Sí, la C. La C, esa, la C. No me vayan a estar confundiendo porque a uno me decían, mis, ¿por qué escribo? ¿Con F o con C? La S es diferente, ¿no? La S es diferente. Diferente de la letra C, ¿ya? Entonces, estamos hablando de la C. Entonces, se escribe con C delante de A-O-U. Y hay muchas palabras que se pueden escribir con C. Pero, para que suene K-U-U, ¿y a dónde la dejamos a la E? Está llorando, pobrecita. La E también quiere sonar K-I-K-I. ¿A qué usamos para que suene K-I-K-I? La U y la I. ¿Aquí? ¿Quién levanta la mano? La U y la E. No, con la E y la I, para que suene K-I-K-I. La K y la U. ¿A quién la usamos? La U. Tiago, Tiago, Tiago levantó la mano. Tiago, ¿a quién usamos para que suene K-I-K-I? La U, la U. La U. A ver, Cali, Cali, aquí usamos para que suene K-I-K-I. Y la U y E para la K-I-K-I. Q. Bien, la Q, ¿no? La Q con la U. Para que suene K-I-K-I, ¿no? Para que suene K-I-K-I. La Q, ¿no? La Q para que suene K-I-K-I. Entonces, mira, ahora K-I se completa. K-U-C-I. Bien, ahora, a ver, a ver, a ver. ¿Quién escribe, quién escribe primero la palabra K-I-K-I-K-A? K-I-K-I-K-I. K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K. ¿Qué qué era? ¡Bien! ¡Ganó Abigail! ¡Ganó Daniela y Abril! ¡Bien! ¡También Enzo! ¡Perfecto! ¡Qué qué era! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Anti! ¡Qué bonito! ¡Muy bien Abigail! ¡Muy bien Tiago! ¡Muy bien! ¡Qué qué era! ¿No? Y ahora, ¿quién escribe la palabra? ¡Quinoa! 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 ¡A ver! ¡Quinoa! ¡Bien Daniela! ¡Quinoa! ¡Muy bien Enzo! ¡Muy bien Antu! ¡Muy bien Tiago! ¡Bien Jale! ¡Bien! ¡Así es! ¡Excelente! Entonces ya han escrito una palabra con qué, que qué era, y una palabra con qui de quinoa. ¡Otra, otra, otra! ¡Otra palabra! ¡Otra palabra! ¿Quién escribe la palabra? ¡A ver! ¡Bien escrita! ¡Arequipa! 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 ¡Ajá! ¡Arequipa! ¡Bien! ¡Bien Antu! ¡Bien Emanuel! ¡Bien Danielita! ¡Bien esto! ¡Muy bien Castiel! ¡Muy bien! ¡No veo a nadie! ¡No veo a nadie! ¡Bien! 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 ¡Abril! ¡Arequipa! ¡Bien Abril! ¡Bien Joaquín! ¡Excelente! A ver, mi Arianita no la veo que escribió Arequipa. A ver, Arianita, muéstrame tu papelito. Mis, 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 le digo una cosa. Dime, dale. Joaquín, ¿cómo es, Joaquín? Joaquín, Joaquín, tu nombre tiene que ir, Joaquín. Bien, Tiago, Tiago, perfecto, ya lo vi. Bien, Jacielita, no sé qué pasó, no te lo escribiste. Muy bien, Abril. ¿Sí? Ok, excelente. ¿Dónde está mi mía? ¿Dónde está mi mía? ¿Dónde está mi mía ahora? ¿Tenías escribir Joaquín? No tenía, no, 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 Joaquín no, sino que estoy diciendo que Joaquín también tiene su nombre Ki. Joaquín, ¿no? Bien, bien, chicos. La cosa es que ahora vamos a escribir palabras con K, 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 y después vamos a ver las palabras con la P y con la Z. Mis, ¿qué página? ¿Qué página? Es la página sesenta y seis. Ahora miren, por favor. Seis, seis. El libro. Tu libro de comunicación, hijito. Ahí está. Dice, observen, se escribe seis. ¿Es la sesenta y siete, mis? Sí, miren, en la sesenta y seis. Bien, he escrito las palabras que deben ustedes hacer allí. Miren, dice, se escribe con C delante de A, O, U. Ejemplos. Ejemplos. Cama, cocina, cuna. Ejemplos. Cama, cocina, cuna. Mía, a ver, lee acá. Mía, a ver, lee corazón. Se escribe... Ejemplos. Ejemplos. Raquetas. Muy bien, Mía. Cuando digo Mía, solamente Mía. ¿Y ejito? Bien. Bien, en su libro, chicos, ahora miren también su libro, en la parte de arriba hay una boleta de embarque, una tarjeta de embarque, que alguien va a viajar. Nombre del pasajero, ¿quién va a viajar? Chicos, miren en la boleta de embarque, ¿quién va a viajar? Ah, Enrique, pero Enrique tiene un apellido. Joaquín, mira su apellido. ¿Cuál es su apellido? Cuneo, ¿no? Cuneo Correa Enrique. Cuneo Correa Enrique. Chicos, dice que escribamos las palabras que tienen K, K, U abajo. Chicos, mira, ahí yo me he confundido y no he puesto, porque es un apellido, es el apellido de Enrique. Yo tenía que haberlo puesto con mayúscula, los dos. Pónganle ustedes al apellido de Enrique, Cuneo con tílmenla U. Pónganle ustedes, Cuneo, ahí en la página 66, dice, palabras con K, 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 Q. Escriban de la tarjeta, estamos sacando las palabras de la tarjeta de este pasajero, de Enrique. ¿Ya? ¿Ya? Miren, no te veo escribir, Alejandro. Alejandro, no te veo escribir, hijito. Mira tu libro, la página 66. Tienes que escribir las palabras que están con K, K, Q, Q. ¿Ya? Vamos a escribir... Y también cambien con K, ¿qué? Cuneo, escribe Tiago, en la parte de abajo, dice, un cajoncito en la número 2, dice, completa con las palabras de la tarjeta de embarque. ¿Ya? ¿No hemos...? Ya completaste. ¿Sí? A ver, pon, Cuneo, el apellido del pasajero, pon el apellido del pasajero. Cuneo... Yo ya terminé, ya. Correa... Correa... ¿Ya? Y ahora pon, Económica. ¿Qué? Económica. Ahí está, mira, ve, en la pantalla está la palabra. Solo que aquí, en la palabra Cuneo, tiene que ir con mayúscula y tilden la 1. La página 66. Sí, la página 66. ¿Por qué no...? Página 66, qué lindo. Esa mandina... ¿Por qué no va a esa página? 6, 6, página 66. No, ¿por qué tú no pones...? Mis armandina. ¿Quieres que ponga la página? Ya, ahorita lo voy a poner, pero es que yo estoy poniéndolo acá. ¿Ya? Estoy poniéndolo acá. Es que... Es que no entiendo, mis... Este cuaderno... Este... Libro de actividades... Perdón, el libro número 1, hijo. El libro número 1. Página 66. Tienes que tener a la mano, Alejandrito, tu hijo. ¿Ya? La página 66 de tu libro. A ver, abre tu libro. ¿Puedo poner la página... Ya, en el otro lado dice palabras con qué y qué. En el otro lado dice palabras con qué y qué. ¿Ya? Escriba el nombre del pasajero, Enrique. No entiendo, mi, no entiendo. Mis armandina. ¿Qué? No entiendo. En este... ¿Qué es lo que no entiende? ¿No tienes tu libro a la mano, Jastiel? Sí. Jastiel, a ver, quiero ver tu libro. Quiero ver tu libro. Ya. Alejandro, tu libro, mi cielo, abre la página 66. 66, Alejandro. Yo puse a Alejandro y lo puse en la 66. Estoy también diciéndole a Alejandro. Ya, ahí está. Mis armandina, solo tengo este. Este libro, pero mira, pues, hijito, sí, es la página 66. Abre tu... O sea, yo tengo este blanco que es para escribir. Solo este. No tengo, no tengo, no tengo ese... A ver, mira, Alejandro, tiene que tener esta. Tiene que tener esta página. A ver, mírala. No tengo ese libro, no tengo ese. No tienes ese libro. Es la página 66. Bueno, ya, entonces, después lo haces, hijito. Mira lo que tienes que completar. Tienes que tener a la mano. Yo, que tampoco tengo. Tampoco tienes, Antonella. Es el que no te han comprado aún, ¿verdad? Ya me hicieron. Bueno, pero no puedes... Sí, pero ya lo escribí en un padernito. Excelente, muy bien. Me parece lindo, Antonella. Qué bien que estés trabajando de esa manera. No tienes el libro, pero tú no te quieras comprar. Estás escribiendo. Perfecto. Ahora, aquí nosotros teníamos que escribir una oración debajo. Chicos, ya lo puse el libro para que se pueda dar cuenta. Entonces, tengo a Enrique, a Arequipa y a Parque. ¿Cuánto pasa nada? 66. No veo bien. Palabra. 66. Palabra. Ahora, háganme una oración con estas palabras. A ver, ¿qué podrías decir de Enrique? Si quieres, puedes poner Enrique. Enrique. Viaja a Arequipa. Perfecto. Me parece muy bien el que dijo Enrique viaja a Arequipa. Excelente. Me parece muy bien que ha relacionado las palabras para hacer su oración. Arequipa. Bien. Enrique se vuelve de vacaciones a la playa. Excelente. Me parece muy bien también esta oración, José. ¿Cómo la dijiste? José, a ver tú, ¿cómo serías? Cachetito, cachetito. Ya, hazlo, José. Lo que estás diciendo, hazlo. ¿Ya? A ver, ¿cómo sería este, Gabrielita? ¿Qué oración le pondrías? Se lo va a comer, lo va a comer, lo va a comer, se lo va a comer. Gabrielita, ¿qué oración pondrías tú? Gabrielita, ¿qué oración le pondrías tú? ¿Qué oración le pondrías? ¿Qué oración le pondrías abajo con estas palabras? ¿Qué hace Enrique? Enrique Correa. ¿Enrique Correa? Sí, está bien, es su apellido. ¿Enrique Correa? Sí. ¿Qué hizo? Escribe... Escribe... Ya fue... Yo ya tengo una, yo ya tengo una. ¿Qué? 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 Ajá, hazlo, Gabrielita, bien, hazlo tu oración. Sí, es Gabrielita, hazlo. Mis... Escribe tu oración. Mis dinámicos. Sí, Azonela. Sí, sería Enrique Empaca Correa. Enrique Empaca Correa. ¿Ya? Sí, puede ser. Empaca Correa para su viaje, ¿no? Sí, va a llevar muchas correas en su maleta. Perfecto, eres creativa, mi amor, lindo, puedes hacerlo. Porque la palabra Correa tiene que ver con Correa. Y ella dice Enrique Empaca Correa. Sí, muy bien. Palabra. ¿Cómo que le vamos a meter el su porque no va a ser Enrique Empaca Correa? No, así es. Enrique Empaca Correa. Perfecto, solo una. Enrique Empaca Correa para llevarla de viaje. Y no se le cae el pantalón. Enrique Empaca Correa. Enrique Empaca Correa. Enrique Empaca Correa. Enrique Empaca Correa. También puede ser. Bien. Listo. Terminaron con sus oraciones para pasar a la siguiente página, chicos. Para ver ahora la su y la sí. Ver a Ardequipa. Sí. Ya, muy bien, Gaciel. Hazlo. Ponlo. Chicos, ahora vamos a ver al zorro. ¿Qué pasa con el zorro? Zorro. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía que la zeta, para pronunciar la zeta nos mordíamos la puntita de la lengua zorro, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que para pronunciar la zeta, decimos, sa, so, su. Sa, so, su. Misa, sí se escribe el zorro, miren. Bien, ya escribió el zorro. Excelente. Yo puedo saber dónde está el zorro. Ahora, miren, dice, la regla, por favor, atentos, Génesis, atenta, dice, la regla que se escribe con C antes de E, I. ¿Se acuerdan que yo les decía que la C decía, ay, no, yo no quiero trabajar con la A o U. Después voy a trabajar con, con, este, para producir un sonido, pero con la E y con la I. Se hizo amiguita de la E y la I. Y ahora sí, ella no dice que aquí, ella dice, se, sí. Miren, palabras con C y sí. Aquí no suena que, aquí suena C. Y aquí suena sí, ¿no es cierto? Palabras con C y sí. Se escribe con C antes de la E y de la I. Ejemplo. Cemento, cigarra. Y se escribe con Z antes de la A o U. Miren, chicos, suena como la C, pero se pronuncia C, 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 U. Tiene una diferente manera de pronunciarlo. Bien, ahora vamos a escribir palabras con C y sí que saquemos de la lectura del zorro. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuáles son las palabras que sacamos de esta lectura? A ver, palabras con C y sí. El zorro leotindo es muy presumido. Se pasa el día mirándose al espejo. Cepillándose. Pongan la palabra cepillándose. Palabras con C que hemos encontrado de la lectura. Cepillándose el pelo y tomando limonada. Limonada, sí, azúcar. Azúcar. Azúcar va para las palabras con C, 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 C. Pongan la palabra azúcar en el otro lado. ¿Están escribiendo azúcar? Azúcar, sí. Azúcar. Escríbalo en el otro lado. Lo estamos escribiendo a palabras con C y palabras con C, chicos. ¿Ya? ¿De dónde estamos sacando las palabras? Del párrafo de la lectura. Seguimos. Uy, uy, uy. Hoy tiene una cita. Chicos, hoy tiene una cita el zorro. Tiene una cita. La palabra cita, ¿a dónde va? Tiene un mes. Zorro, zorro. Claro. Póngalo a la cita en C y C. Ponga la palabra cita. Uy, tiene una cita. Pero no sabe qué ponerse. Ay, zorrito. ¿No tiene ropa? Guau. No sabe qué ponerse el zorro. Espérate, espérate. Mis te digo algo. Zorro comienza con la Z. Z. Con Z. Con Z. Sí. Ponlo en el lado de la Z. La palabra zorro. Listo. Sigamos la lectura. Sigamos la lectura. Al final se decide. Ay, zorrito. Al final se decide por un buzo. Póngalo en el lado de la Z. Buzo. Mis, el decide lo ponemos en la C. Sí. Decide. Y el buzo lo ponemos en la Z. Bien, Antonella. Mira, Antonella se dio cuenta. Ni yo me había dado cuenta. La palabra decide. Sí, yo me acuerdo. La palabra decide. Póngalo acá. En el lado donde tiene que escribirse con la C. Y con la C. Porque tiene en su palabra. Tiene decir. Sí. Decide. Póngalo en decide. Decide. Póngalo en sí. ¿Listo? Faltan tres, tres. A ver qué sigue. Decide. Al final se decide por un buzo. Color ciruela. Color ciruela. Otra, mis, otra. Otra. Ciruela. Póngale un buzo. Cinturón. Ciruela. Cinturón. Una corbata de lazo. Póngale lazo. Lazo. Una corbata con un lazo. Ese zorro va a ir bien coqueto. Un lazo. Va a ir coqueto, Lucita. Un zapati... Zapatillas. 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 Bien. Muy bien, Joaquín. Ya la busqué. Cinturón. Zapatillas negras y un cinturón de acero. Los dos, cinturón y acero. ¿A dónde va? A seis. Y cinturón. Cinturón de acero. Listo. Ya terminamos con las palabras que hemos sacado del párrafo de nuestra lectura. Este zorro coqueto se va a ir bien coqueto. ¿No? Y vamos a la parte de abajo donde dice, ahora escribe una oración con algunas palabras del cuadrado. Ajá. Escribe, chicos, alguna oración. A ver, inventa. Ustedes inventen, niños. A ver, Génesis. ¿Qué palabra te gustaría utilizar? ¿Con la C y C o palabra de la Z? ¿Con palabra de C o con palabra de la Z? A ver, ¿qué palabra eliges en el Génesis? Con las dos. Con las dos. Ya, elige una. A ver. En la C y C elijo la cita. Ay, 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 ya. A ver, ¿qué vas a poner? Su lema, tiene una cita, tiene una cita. Su lema tiene una cita. Yo sé, yo sé, mis. A ver, a ver, primero escribe, a ver. Génesis, dime lo que vas a escribir, después me dice Antonella. Yo, mis. Y puede ser Génesis yo, ¿ok? Ya, ok. Génesis, primero tú. Después yo. No, después yo. Ay, Emanuel. ¿Tú? Emanuel. Ay, Emanuel, mejor concentrarte y... Antonella, calladita. No la dejan hablar a Génesis. No sé todas las oraciones de esa sosa. Ah, ya. Voy a apagar el micrófono entonces, ¿ah? Ya, a ver, Génesis, mi primera. Génesis primero, por favor, hijita. Génesis, dime la oración que vas a escribir. Génesis. Dime la oración, Génesis. Ya. Génesis. ¿Qué pasó con Génesis? Ya, entonces si no participa Génesis, le doy la opción a otro niño. Génesis. Génesis. Ese es mi micrófono. Ah, ya. Génesis, yo mi, yo mi. Por favor, Emanuel, un ratito. Génesis, diga la oración que va a escribir. El zorro se va a una cita. El zorro va a una cita. Bien. Ahora me dice, Antonella, le tocaba Antonella. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a escribir? El zorro se pone su... A ver, zapatillas. El zorro se pone, se pone su zapatilla. Bien. Para ir a una cita. ¿No? Perfecto, Antonella. A ver, Emanuel. Ya. El zorro se cepilla y se va a la cita. El zorro se cepilla y se va a la cita. Uy, ha utilizado las dos. Perfecto. A ver, Calé. Calé. ¿Qué le vas a poner en tu oración? Utiliza las palabras con C y C. El zorro se... El zorro... Se viste... Se viste con un chinchorón, zapatillas y un buzo de ciruela. El zorro se viste con un cinturón y zapatillas. ¿Me dijiste de color ciruela? ¿No? Sí. Uy, qué bonita tu oración, hijo. Escríbelas. Está muy bonita. Es bien larga. Escríbelas. Interesante. A ver, vamos a ver qué escribe... ¿Qué escribiría Armandito? A ver, Armandito. Sí, después yo... Ya, mi amor. Danielita. Después de Armando. ¿Ya, Danielita? Danielita, la dueña del cumpleaños, Danielita. Danielita, te veo con tu coronita. Mi señora debería ser la primera en hacerlo. A ver, Danielita, por ser tu cumpleaños tú vas a ser la primera en hacerlo. Lo dice, dice Antonella, a pedido de Antonella, te damos el privilegio a ti, ¿no? A ver, Danielita. Danielita, mi papá se cepilla porque tiene una cita y pide ciruelas para la cenita. ¡Ah, qué bonita oración! ¡Ah, mi papá se cepilla porque tiene una cita y pide ciruelas para la cenita! ¡Míralo! ¡Ajá! ¡A mí, a mí no me tocó! ¡Qué bonita oración! ¡Bien larga! A ver, aquí me está diciendo yo... Dime, dime, hijo. ¡Ah, que así es! ¡Que a mí no me tocó! A ver, Josiel, dígame su oración, la que escribió ya, porque se supone que ya la escribiste. A ver. El zorro juega con el... con el... con la soga. Con el... con la soga. A ver, a ver, de nuevo, de nuevo. ¿Quién juega? ¿Quién? A ver. El zorro juega con... con el la so. ¡Ah! El zorro juega con el la so. ¡Bien! Tengo unas ideas. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah, ya bueno! ¿Y? El zorro... el zorro come azúcar. El zorro juega con el la so y come azúcar. ¡Sí! ¡Bien! ¿Me parece bien? ¡Sí! A ver, bien. Gracias, Josiel. A ver, Jos... a ver, Jos... a ver, Josecito. ¡Bien! ¡Dice, Josiel! ¡Dice, Josiel! ¡Dice comer si huela! Ya, muy bien, Josiel. Déjame hablar ahora, José. José, dice, por favor. ¡Bien! ¡Dice, una, una! ...el cerro para ir a la cita. ¿Cómo dices, hijo? El zorro se cepilla para ir a la cita. El zorro se cepilla para ir a la cita. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Josiel! ¡Eso quiero decir! Por favor, quiero que me participe... me participe Alejandro. Alejandro, ¿escribió la oración? Alejandro, ¿escribiste la oración, hijo? ¡Ay, escribí tu oración! Alejandrita, ¿escribiste la oración? ¿Qué oración pondrías tú, si no has escrito aún? Alejandro. ¿Me puedo? Josiel, ya participaste, corazón. Alejandro, estoy hablando con Alejandro, mi amor, por favor, ¿ya? ¿Puedo? ¿Puedo escribir las otras dos ideas que tengo en mi cuadro para poner esas dos oraciones? Sí, así es. Está bien. Ya. Está bien. Alejandro. No puedo escribir todo. A ver, Alejandro, ¿qué escribiste? ¿Qué oración hiciste, hijo? ¿Qué oración hiciste? A ver, dímelo, Alejandrito, dímelo. Alejandro. Alejandrito, ¿qué oración escribirías, si es que no has escrito aún? Utilizando las palabras con C y con Z. De Z solo escribí una. A ver, pero... Dímela, dímela, dímela que escribiste. Solo uso escribir... A ver, dímela que escribiste, mi amor. Yo quiero escucharla, ¿no? Yo te estoy esperando, hijita. No, no. Léemela, léemela. No la puedo leer de aquí, mi cielo. Léemela. A ver. Alejandrito, léemela. Alejandro, escúchame, yo no puedo mirarla. Alejandrito, quiero escucharte la lectura. No, mi amor. Léela tú. Léela tú. A ver. Yo sé que tú puedes. Hazlo, mi amor. Ale, prende tu micrófono y lee. Sí, está prendido su micrófono. Ale. Alejandro. ¿Cuánto le la? Sí. Léelo, hijito. Necesito escuchar tu oración. El zorro. Ya. Leotindo. Bien. Es muy presumido. Ajá. ¿Eso escribiste? El zorro. No, estoy leyendo acá. Ya, estás leyendo. Ya, muy bien. El zorro leotindo es muy presumido. Ya. Y también puedes decir, el zorro leotindo, ¿qué hace? Pues, o podrías escribirlo abajo. ¿Por qué no lo escribes abajo? Escríbelo. Puedes decir... ¿Puedes decir también con la S? Claro, con la C. Sí. 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 Bueno, estamos usando más la C. Pero si quieres poner el zorro leotindo, que es muy presumido, se va a una cita. Puedes ponerlo también, ¿ya? Pero escribe. Escríbelo en esas líneas, ¿ya? ¿Ya, Alejandro? Ya. Ya, hijito. Hazlo, por favor, para que practiques un poquito la escritura con la C y con la C. ¿Ya? Hay una niñita que no me ha participado para nada, ¿ya? Así, en esta clase. Es, este... ¿Capi? Arianna Olea y Corina Príncipe. ¿Ya? Corina Príncipe. A ver, hijita. Corina y Arianna Olea. Mis... Una cosa. Corina, Magui me participa más que Corina o Arianna Olea. Ya, a ver. Arianita, dime tu oración. Arianita. Luego me va a decir, Mía. Y después sucede, Miguel. A ver. Calé ya no... Calé ya participó. Calé ya participó. Quiero ver a mis niñitos que no participan. Arianna, dime tu oración. El zorro. El zorro. Lo que escribiste. ¿Qué? El zorro. Sí, mi amor, sigue. Tiene. 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 ¿Qué tiene? Una. El zorro tiene una. ¿Lista? Lista. Bien, Arianita. Bueno, ya hiciste esa oración. Pueden hacer otra, mi amor, ¿ya? Haz otra también. Haz otra, hijita. ¡Abigail! ¡Abigail! Quiero escuchar a mi Abigail. ¿Qué escribió Abigail? 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 Gracias.